Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Bueno y ya estamos listos para jugar este juego, me encanta. Puesta quiz, gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Óyeme, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo. Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresas, 50 pesos con el vivo incluido. Así es, servicio HDDVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto en la instalación es en 48 horas garantizado. Llama ahora, DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Llama rapidito al 787-620-52220, bien fácil. Llama hoy al 787-620-52220 y disfruta de DirecTV. Sí, y tengo aquí dos damas elegantes aquí, Sonia, al micrófono, buenas noches. Buenas noches. Feliz Navidad. Gracias. Y a Gloria, Gloria, ¿cómo está? Muy bien, gracias, está ahí, vamos a ver. Mire, y ustedes que son amigas, se conocieron aquí, son familias. Cuñada mía. ¿Es la cuñada? Sí. Muy bien, mire, Gloria y Sonia, yo tengo la apuesta quiz. Yo, primero que todo, este juego está bien bueno porque antes de empezar, yo le voy a regalar 200 dólares. Ya están ganando, ya tienen 200 pesos. Ahora, ahora. Yo le voy a hacer cinco preguntas, por cada pregunta usted va a apostar 40 pesos. Si la contesta correcta, yo le devuelvo los 40 para atrás. Si no, se los doy a Ivana, ¿está bien? ¿Preparada, Sonia? Sí, vamos, Sonia. Mire, me dice que usted cumpleaños mañana, Sonia. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¿Se pueden saber cuántos son? Se ve muy bien, 85. ¡Qué linda está usted, Sonia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bueno! Mire, Sonia, apuéstame 40 ahí que estás de cumpleaños. 40. ¡Vamos allá! Ok, primer apuesta quiz, primera pregunta para las dos. ¿En qué año comenzó la primera emisión del programa Súper Sábados por Telemundo Puerto Rico? A. 1979, B. 1984, C. 1991. La pregunta es la siguiente de nuevo. ¿En qué año comenzó la primera emisión del programa, para mí, súper exitoso de la televisión en Puerto Rico, Súper Sábados, por Telemundo Puerto Rico? A. 1979, B. 1984, C. 1991. Que estaban de animadores, mire, estaba Rolando Barral, ¿se acuerdan? Estaba Dagmar, estaba también Conme, ¿quién más estaba? Edi Miró, hubo varias personas también. Johanna Rosalí, Rosita, Rosita Velásquez, Rolando Barral. Y era los sábados y estaban un montón de horas, los sábados. Bueno, yo en ese momento yo decía, Diantri, ¿cómo ellos pueden estar tres horas ahí haciendo un programa? Y ahora que me toca a mí solo, ya entiendo. Yo decía, guau. Bueno, chicas, ¿cuándo fue? Cuando salió el primer programa de Súper Sábado. Que estaba el cofre de los 3.000 dólares, con un candado así de grande. Que estaba la competencia de los bebés. ¿Se acuerdan? La B. La B. La B, 1984. ¿Usted también cree que es en 1984? Sí, yo sí. Porque estaba la competencia de la lambada también, ¿te acuerdas, Feli? La competencia de la lambada, la competencia de los bebés, la competencia del cofre de los 3.000 dólares, que era el final, que la gente cogía una llave y estaba conme allá. Ha hecho brutal. Y nuestra Dagmar, que está trabajando todavía con nosotros. Usted dice que es la B. 1984. Y eso es... ¡Correcto! ¡Eso! Le devuelvo los 40 para atrás. Súper Sábado, Súper Sábado. Así es, ¿verdad? Yo espero que cuando yo esté viejito, ya los nenes se acuerden de la canción. Puerto Rico, gana, gana. Espero que pase lo mismo. Vámonos por la próxima. Apueste 40 más. Oye, Sonia... Le gusta jugar. ¿Qué deporte se destaca en la película alemana titulada... Ajá. ¿Qué deporte se destaca en la película alemana titulada... Das Wunderbomber... Das Wunderbomber... Das Wunderbomber... Correcto. Era fútbol. Toma, Ivana. Vámonos con la otra, chica. Viene. Vamos arriba. ¿En qué año se estrenó la serie Cobra Kai? A 2010, B 1990, C 2018. ¿En qué año se estrenó la serie Cobra Kai? A 2010, B 1990, C 2018. Pueden preguntarse ustedes mismos ahí. Pueden ayudarse. ¿Qué es tu crema? Luis, ahí aplica el gom, ahí, ahí, ahí sí. Ahí aplica, ahí aplica. ¿El qué? El 10. La A. La A, 2010. ¿Y eso es? ¡No! Vamos con la otra, tranquila. Apuéstate 40 más, Sonia, tranquila. Ya me estoy poniendo nerviosa porque estoy perdiendo. No, tranquila, vamos para la otra. Dice, ajá, esto es lo mío. ¿Quién dirigió la película francesa? Le premier, Jordou, Resté, de Tavillou. Bien. Mira, miren ahí. De quién dirigió la película francesa, premier, Jordou, Resté, de Tavillou. ¿La qué? La A. Remy Benzancón. 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 Es lo mismo, ese mismo, la A. ¿O tú quieres la A? La A. Ok, dale con la A, viene. ¡Sí! ¡Eso! Dieron los 40 para atrás. Vamos con la otra. Vamos con la otra. ¿Quién realizaba el personaje Chianita Gobernador en Puerto Rico? A. Es un clásico. Ustedes lo tienen que haberle escuchado. Chianita Gobernadora. A. Suce Baco. B. Nori Joffre. C. Ángela Meyer. La C. ¿La qué? La C. La C. Dice que la C es Ángela Meyer y eso es correcto, claro, nuestra Ángela Meyer. Muy bien. Proxy. Ah, ya, ya estamos, ya. Vamos a ver cuánto, vamos a contar. 20, 40, 60, 80, 100, 120. 120, 120 dólares. ¿Cuándo es que usted cumpleaños? Mañana. Mañana. 120, 140, 160, 180, 200 dólares. ¡Eso! Yo voy a ir a pausa. Vengo ya, estoy en Puerto Rico, Ana. Sonia, feliz cumpleaños, 85 años. No, pero antes. Mira, Sonia, feliz cumpleaños. Qué bueno. Mañana. Y ya tienes a los chavitos para celebrar. Ahí está. Mira, yo los quiero invitar, Adolfo, mañana nosotros vamos a tener a los Reyes Magos aquí. Mañana para los primeros 100 niños que vengan en la parte de afuera, en su carro con sus papás. Juguetes para los primeros 100 niños, es importante. Importante, no se van a bajar del carro. Van a pasar carro a carro, le damos a los nenes con los Reyes Magos y siguen. Claro, y vienen de parte de la comunidad del Cerro de Coamo, que van a estar los Reyes allá en el Cerro de Coamo. Familia Jiménez Feliciano, de parte del Chinchorro de Motay, y Dan Guzbar, Angril. Le soltamos a permanecer en distanciamiento. Es por eso que le estaremos llevando alegría a cada niño en su hogar. Eso es allá en la comunidad del Cerro de Coamo. No estaremos realizando la actividad para evitar aglomeración allá en Coamo, pero estaremos entregando los regalos en sus hogares. Los queremos saludables a todos. Así que el Cerro de Coamo, los muchachos le van a llevar allá los regalitos, allá a todos. Durante la mañana temprano, van primero los Reyes, ahí, a la comunidad del Cerro de Coamo, y luego vienen para acá. Muy bien, y ahí yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente. Nos vamos con el abecedario. Nos vamos por los 200 dólares, Yeidy. Gracias, Nuke University. Matrículate ya en una carrera corta en Nuke University. Oye, siempre decimos, año nuevo, vida nueva. Pues hazlo realidad estudiando una carrera en la División Técnica IBC de Nuke University. Allí puedes estudiar carreras cortas en diversos programas de las escuelas de artes culinarias. Salud, belleza, programas técnicos, administración y tecnología. Llama o visítanos para que te matricules y empieces ahora en enero en la División Técnica IBC de Nuke University. Tu éxito es nuestra misión. Llama o visítanos para que te matricules y empieces en la División Técnica IBC de Nuke University. Y tu éxito es nuestra misión. Bueno, yo estoy preparado. Este juego nos encanta a todos. Juego del abecedario. Manuel, ¿cómo está usted? Bien, usted. Vaya el micrófono ahí. Bien, usted. ¿De qué pueblo viene, Manuel? De Yabucoa. De Yabucoa, Manuel. Juego del abecedario. Le voy a pedir algo con cada letra del abecedario, de la A a la Z. Si se lo sabe, me lo dice. Si no, me dice Alex Paso. Y el más que tenga correctos en el tiempo en pantalla establecido, se va a llevar 200 dólares gracias a Nuke University. Un minuto 30. Comenzamos, don Manuel. Ok. Tiempo ya. Dígame un animal marino con la A. Paso. Juego de mesa con la B. Domino. Con la B de bueno. Bueno. Próxima. Flor o planta con la C. Paso. 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 Dígame un numeral con la D de dedo. Un numeral. Tres. Con la D. La D. Paso. Próxima. Proces puertorriqueño con la E. Con la E. Pues sí, paso. Paso. Parte de un auto con la F. Foco. Seguimos. Se usa en el cuello con la G. Cadena. Con la G de gato. Después sí, paso. Paso. Dígame un país con la H. Haití. Se hace para saber cuánta mercancía tienes con la I de punto. I. Invertario. Muy bien. Próxima. Película con la J. Paso. Hortaliza con la K. Paso. Dígame una fruta con la L. Fruta con la L. Limón. Dígame un cantante con la M. Con la M. Manny Manuel. Próxima. Tiempo. Hasta ahí. Muy bien. Manuel, pase por allí. Vamos a recibir al próximo participante. Venga para acá. ¿Quién es el próximo participante? Milagro. Milagro. Venga para acá. Milagro, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿De qué pueblo viene, Milagros? De Vega Baja. De Vega Baja. Milagro. Lo mismo para usted. Me lo dice rapidito. Si no se la sabe, me dice paso. ¿Ok? Silencio total en el estudio. Comenzamos ya. Agrupación musical con la letra A. Paso. Raza de perro con la letra B. Pitbull. Con la B. Bulldog. Próxima. Soldado de Navidad con la C. Paso. Moneda oficial de Estados Unidos con la D. D de dedo. Con la D de dedo. Dime. Dime. Moneda oficial de Estados Unidos con la D de dedo. Dime. Dime. Actriz con la E. Con la E. Paso. Tipo de prenda con la F. Paso. Parte de la cocina con la G. Paso. Se usa para bailar y hacer ejercicios con la H. Hulu. Cantante de salsa con la I. Imai Miranda. Pueblo de Puerto Rico con la J. Hayuya. Es un gorila con la K. Kangaroo. La encuentras en un cementerio con la L. La D. Paso. Lo usa para poner fotos con la M. Marco. Ok. Cantante con la N. Paso. Premios con la O. Oscar. Parte del ojo con la P. Púpilo. Método. Hasta ahí. Milar, usted vivía en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Que tiene ahí el... Sí, yo soy bilingüe. Ah, por eso es muy bien. Lo hizo muy bien. Pase por ahí. Muy bien, milagro. Gracias. Me también. Venga, next. Venga para acá. Juliana. ¿Cómo está? ¿Está bien? Hola, todo bien. Buenas noches. ¿De qué pueblo vienes? De Canómana. ¿Lista? Seguro que sí. Nos vamos ya. Personaje bíblico con la A. Aaron. Cuento infantil con la B. Bob. Un animal con la letra C. Caballo. Profesión con la letra D. Doctor. ¿Dónde miras tu reflejo con la E? Espejo. Elemento de la tabla periódica con la F. Fósforo. Lo encuentras en el morro con la G. Garita. Se usa para descansar con la H. Paso. Estación del año con la I. Invierno. Tipo de tortuga con la J. Paso. Prenda de vestir con la K. Con la K. Paso. Se usa para ver de cerca con la L. Lente. Lupa. Utensilio de limpieza con la M. Mapo. Un país con la N. Con la N. Noruega. Un variante del COVID con la O. O micrón. Puede ser reciclable con la P. Platos. Cualquier cosa con la Q. Queso. Cuerpo de agua con la R. Río. Cantante de música sacra con la S. Cetecimón. Color con la T. Til. Grado escolar con la U. U... Paso. Sustancia química que puede causar daño físico con la V. Tiempo. Hasta ahí. Juliana. Te llevaste los 200 dólares. Felicidades, Juliana. Gracias por estar con nosotros. Pero, oye, yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana, Juliana. Muchas felicidades. Fiesta Juliana de Cora. Fiesta Juliana. Ponla ahí, mira, para que te vean. La página de Juliana. Fiesta Juliana de Cora. Fiesta... Ah, mira, pero ya vino la pauta. Fiesta Juliana de Cora. Usted es de Cora. Muy bien. Fiesta Juliana de Cora. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Así son los bravos. Así me gustan. Eso ven. En nuestra preciosa antilla.